Buenas tardes, queridos amigos y seguidores. ¿Cómo están? Leo Julio Ranciere por acá en Podcast with Leo Julio Ranciere. Señores, quiero compartirles algo muy interesante. Yo voy a estar subiendo diversos tipos de análisis, análisis cortos en diversas ocasiones y los voy a estar publicando en mi página de Facebook de Podcast with Leo Julio Ranciere. Estos análisis cortos serán de temas variados con mis pensamientos, mis historias y mis opiniones. No tienen en realidad mucha planificación, sino yo leo algún artículo en un periódico o leo algún artículo en un libro y quiero compartir mis pensamientos y mis análisis con ustedes y voy a estar haciendo estos análisis cortos. En Facebook, en la página de Facebook, la forma que lo pueden encontrar se quedan grabados. Es yendo prácticamente a la opción de live y pues dándole un clic a la opción de live y ahí van a encontrar todos esos análisis cortos que yo he hecho ya y están grabados. Hay uno que está largo, que es de comunicación con los perros, pero en sí todos los otros son de 30 minutos, de 17 minutos, de 22 minutos y ahí ustedes van a ver los temas de que yo voy a estar hablando y lo he publicado. Quiero que me sigan y espero que les guste. Buenas tardes señores, les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden buscar y encontrar los análisis que ya han sido grabados en Facebook Live. Lo que yo estoy haciendo, la forma que lo estoy haciendo es por audio. O sea que no tienen vídeo, estos análisis son tipo audio y se están haciendo tipo podcast. Lo voy ahora a voltear la cámara para que lo vean. En mi página de Facebook yo voy, le doy un clic o sigo. Todo esto, estos son el cover de cada análisis que yo he hecho. Por ejemplo, aquí ustedes ven 36 minutos de intrusismo y nutrición, 27 minutos de corrupción y seguridad, 17 minutos de guantes o no guantes contra el COVID-19, 30 minutos de cómo sacar mejor productividad de las redes sociales, 32 minutos. En realidad ese es el tiempo que duran los análisis. Yo siempre lo estoy poniendo ahí para que todos ustedes sepan y tengan una idea por si acaso tienen que hacer diferentes tipos de cosas y la forma que se quedan grabados, pues ustedes van a live y ahí lo ven. Siempre se van a quedar grabados. La forma que yo veo que a veces me conecto, a veces me conecto y hago mis live audios, vamos a decirlo así, y luego pues si ustedes no lo pudieron escuchar en tiempo real, en el momento, luego van aquí y ahí lo van a poder encontrar y luego escuchar con más despacio y con más tiempo. ¿Cómo están señores? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Espero verlos por aquí, por Podcast Suite de Julio Ranciere. Espero que compartan todos mis episodios y los live audios que estoy haciendo, que están súper interesantes, muy interesantes. Eso tiene un nivel de análisis muy profundo, especialmente en el ámbito y en el área de seguridad, de protección. Y además de eso, señores, quisiera que compartan las novelas, quisieran que compartan el último episodio que se llama El Astronauta. Está súper interesante. Les puse unos efectos ahí especiales. Ahí se oye de una forma increíblemente interesante. Compártanla. Espero verlos pronto. Déjenme saber qué les pareció. Podcast Suite de Julio Ranciere por acá. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!